Hola, soy Eduardo Senante, farmacéutico comunitario y titular de Farmacéutico Senante. Hoy os voy a hablar de RESPIR, 0,5 miligramos mililitros, solución para pulverización nasal. Se trata de un medicamento sin prescripción médica para su dispensación en la farmacia. Como cualquier medicación, antes de usarla, deberemos consultar siempre en el prospecto de información y en caso de duda preguntar al médico o al farmacéutico. Este medicamento pertenece al grupo de los medicamentos denominados simpaticomiméticos. Es un medicamento descongestivo nasal que contiene oximetazolina como principio activo. Oximetazolina administrada por la nariz produce constricción de los vasos sanguíneos a nivel local, descongestionando la mucosa nasal. Concretamente, cada mililitro de solución para pulverización nasal contiene 0,5 miligramos de hidrocloruro de oximetazolina como principio activo. Se trata de un medicamento indicado para el alivio local y temporal de la congestión nasal en adultos y niños a partir de 6 años. La dosis recomendada en adultos y niños mayores de 6 años es de 2 a 3 pulverizaciones en cada orificio nasal cada 10-12 horas por la mañana y por la noche. Y no debemos dar más de 2 aplicaciones en 24 horas. Este medicamento no se puede usar en niños menores de 6 años y en el caso de personas mayores de 65 años deberán consultar siempre a su médico o farmacéutico ya que las personas mayores son más sensibles a los efectos adversos de este medicamento. Este medicamento se utiliza por vía nasal y es importante que antes de la aplicación de este medicamento eliminemos los fluidos nasales existentes, sonándose bien la nariz. Asimismo para evitar contagios después de cada uso y antes de cerrar el envase se debe limpiar el extremo del aplicador con un paño limpio y húmedo. Y además cada envase debe ser utilizado solo por una persona. En el caso del frasco nebulizador con la cabeza en posición erguida hay que colocar la apertura del atomizador en la fosa nasal sin obstruirla completamente y durante cada aplicación inclinar levemente la cabeza hacia adelante y aspirar rápidamente mientras se oprime el frasco. En el caso del frasco con bomba pulverizadora hay que quitar el tapón de protección, dirigir hacia la fosa nasal y presionar hacia abajo el dispositivo pulverizador. Y nunca debemos olvidar que deberemos consultar a un médico si empeoramos o si no mejoramos después de 3 días de tratamiento. Y si queréis más información sobre RESPIR 0,5 mg ml solución para pulverización nasal aquí tenéis la ficha del producto. Debéis leer siempre las instrucciones del medicamento y en caso de duda consultad a vuestro farmacéutico. Un abrazo de todo el equipo de Farmacia Asenante y hasta la próxima.